Mañana tienen programado un pleno agrario, sabemos que el presidente del congreso del jefe de gabinete está camino acá. Sí, tenemos una reunión con él, lo hemos coordinado el día de ayer, debió haberse dado en la noche, pero por cuestiones de tiempo no se ha dado. Él está viniendo acompañado, tengo entendido, por la ministra o viceministra de Economía y con el ministro de Agricultura. Para ver los temas que ya en gran parte han sido exonerados, ya tengo entendido que han sido 11 temas que han sido exonerados. Ya hay unos temas pendientes y vamos a articular con ellos, a ver esos temas pendientes, cuáles son los obstáculos técnicos, qué es lo que realmente tenga que superarse. Y de esa manera se va a lograr también incorporar el resto de proyectos que han sido alcanzados por el presidente de la Comisión Agraria y por otras comisiones. El día de mañana, el día de hoy, ¿qué temas tiene programado? Porque ayer el presidente de la Comisión de Defensa y Consumidor, permítame hacerle la pregunta reciente, José Luna, señalaba que planteaba que se toque el tema de las AFPs el día de hoy. A ver, como ustedes saben perfectamente, en la junta de portavoces que hemos tenido el día de ayer, no ha habido ningún pedido de exoneración. Tengo entendido que en horas de la noche, por comunicación que ha sostenido con el vocero de Acción Popular, con el vocero alterno, que ya hay un dictamen de las AFPs. Y seguramente el presidente de la Comisión deberá recorrer las firmas para poder alcanzar al pleno y para poder solicitar la exoneración, si así lo pidieran, todas las bancadas. Caso contrario, ese tema no se tocaría porque hay un compromiso del pleno agrario el día de mañana, que se va a comenzar el día de hoy, en la tarde, en la nube pertina, y debe terminar el día de mañana. Son temas exclusivamente agrarios, que es un compromiso que se asumió con el presidente Cumbiagro, con los premios agrarios. Y en este caso, el pedido del presidente del Consejo de Ministros y de la Ministra de Economía es que sobre los temas que se van a tratar, han querido tener una reunión con la presidencia del Congreso y con los vicepresidentes. La vamos a sostener, como siempre lo hemos hecho, dando la apertura. El presidente está cuestionando otra vez que se coordine después de aprobarse los temas. Y ayer usted habrá escuchado que cuestionó otra vez que se haya aprobado, mientras se veía el partido de Perú, un tema importante como el tema del retiro de AFPs. Bueno, yo creo que lo del pleno agrario es un tema que está programado hace dos meses. No, pero AFP, estamos hablando de loco de cuestión del presidente allá. Bueno, los AFP tienen toda la libertad, las comisiones ordinarias, de poder debatir. El tema de las AFP no es un tema nuevo, es un tema que está en las comisiones de hace varios meses. Y, consecuentemente, la independencia que tiene el Congreso, de los temas que ofrecerlos en el momento que los presidentes lo deciden, porque la agenda la hace el presidente conjuntamente con los miembros, y eso creo que es respetable. Más allá de las declaraciones del presidente. Presidente, el presidente, el cara se está cuestionando este tema de cómo actuar la comisión permanente para ver el tema del arcón. La comisión permanente todavía no tenemos programado esta semana, porque estamos viendo el tema agrario, estamos viendo la próxima semana cuáles son los temas que se van a tocar. Aún no se ha programado la comisión permanente. El tema del señor Acuña, que se ha pedido sus acuerdos. Eso está en el consejo directivo, que también aún no tenemos programado si hacemos consejo directivo o no la próxima semana. Una pregunta más, el presidente de la República hace dos días, y ayer también lo ha reiterado, que en el Congreso lo quieren sacar, que el Congreso lo quiere evacuar, que el Parlamento, y dentro de todos ustedes también, quieren retrasar las elecciones para quedarse un tiempo más. Bueno, yo lamento que el presidente siga tocando el Congreso dentro de su laberinto en que se encuentra. Que él solucione sus problemas, que él dé las respuestas que tiene que dar, que la población espera. Más allá no podemos comentar. Muchas gracias.